Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta serie de videos en donde a través de Garco Producciones les vamos mostrando parte de lo que son diferentes actividades de la gente de lo que es la zona de Lista Popo para que conozcan todo aquello que tenemos dentro de lo que es esta zona. Así es que los invitamos a que sigan con nosotros. Gracias. En algunos otros videos hemos compartido, pues también nos gustaría que digas por qué decidiste estudiar esta profesión. ¿Fue algo que de alguna manera ya desde pequeña venías trayendo ahí la espinita o fue con el paso de los años que te decidiste a estudiar todo esto? Cuéntanos ahí parte de lo que ha sido el proceso hasta lo que hoy es aquí ofrecer los servicios dentro de lo que es una plaza también relativamente nueva dentro de la cabecera municipal. A ver ahí dentro de ese tema, pues que nos vayas comentando un poquito, Pau. Sí, hola. Te agradezco por el espacio que me brindaste para poder platicar un poquito sobre lo que trata de lo que trabajo yo. Yo soy fisioterapeuta, soy licenciada en fisioterapia, tengo aproximadamente seis años de egresada y mi proyecto de emprender mi consultorio no tiene mucho, tiene aproximadamente un año y medio que empecé a abrir mi consultorio aquí en Plaza Maravillas. Me gustó la fisioterapia, fíjate que desde muy pequeña, bueno, antes no conocía lo que era la fisioterapia, siempre fui más enfocada hacia el área de la salud, quería medicina, alguna enfermería, algo así. Pero ya después, cuando vas a las escuelas a ver en qué eres buena y así, descubrí que existe fisioterapia, me adentré más, investigué y me gustó muchísimo. Entonces, decidí cambiar de carrera a estudiar medicina a estudiar fisioterapia. Y la verdad es que es una carrera que me gusta muchísimo. No me arrepiento de haberla estudiado porque es una carrera en la que ayudamos muchísimo a las personas a poder seguir con su vida lo más normal posible y pues ayuda demasiado a las personas, a la gente. Bueno, pues como vemos, es algo que prácticamente ya venías ahí pensando desde hace bastantes años, pero pues como dices, dentro de ahí de ir conociendo las diferentes ramas de la medicina, pues esto fue algo que más te gustó al conocer un poquito más adentro. Y dentro de todo ese aspecto, pues ya obviamente ahorita como profesional, qué aspectos y teniendo aquí tu consultorio, qué servicios son los que ofreces mayormente, cuáles son a lo mejor los que la gente puede encontrar o que tal vez tú les pudieras de alguna manera comentar ahí a las personas para que se acerquen ahí contigo, en dado caso de que tuvieran algún padecimiento normal con el paso de los años, porque pues me imagino que no solamente tiene que ver con pues algunos temas de, por ejemplo en los deportes, sino que también de las personas adultas mayores, entonces ahí pues si nos puedes comentar un poco pues más a fondo para que la gente conozca pues acerca de lo que puede encontrar contigo, pues estaría excelente. Claro, sí, contamos con varios servicios, principalmente nos enfocamos en el área de rehabilitación, regularmente los pacientitos ya vienen cuando están, cuando padecen ya de algo, de alguna molestia o cositas así, regularmente vemos mucho o de lo que yo trato mucho aquí en el consultorio, son como dolencias de dolor de espalda, rodillita, hombro, son como que las lesiones más comunes, pero también vemos mucho o lo que me gusta mucho tratar también son problemas neurológicos, como son las parálisis faciales, esos son casos que igual vienen muy seguido a terapia, o eventos cerebrovasculares cuando se les paraliza la mitad del cuerpo, esos son como los casos que principalmente veo yo en mi consultorio, pero también un poquito últimamente ha ido creciendo el área deportiva, entonces ya contamos con terapia de presoterapia para hacer descargas musculares a las personas que van mucho al gimnasio, que se dedican al deporte para que tengan mejor rendimiento y no tengan de tantas lesiones, contamos ya con ese nuevo servicio. Bueno, regularmente, como te decía, vienen muchos pacientes ya con problemas, pero también lo ideal sería que vinieran un poquito desde antes para prevenir ciertas lesiones, y ya los que ya están más avanzados, a todos los pacientes que vienen se les hace una evaluación primero para ver en qué condición se encuentran, qué fue causado ese problema y sobre lo que fue causado ese problema, atacar al problema de raíz para que sea, para no solamente atacar el síntoma o el dolorcito, sino que quitar ya el problema como tal de raíz, pero eso es siempre bajo una valoración previa, antes de iniciar un tratamiento y después ya durante las sesiones de fisioterapia ir haciendo esas revaluaciones para ver qué podemos cambiar con los tratamientos y ver qué mejoras podemos hacer para que no recaigan en esos padecimientos que fueron los que los llevaron a venir a terapia. Claro, y algo muy importante, pues también conocer ahí si relativamente las personas únicamente pueden venir aquí a tu consultorio o si también ofreces el servicio a domicilio y algo que también se nos estaba por ahí pasando, el nombre también de tu consultorio, pues para que la gente conozca y no se vayan a perder ahí en algún otro lado, porque aquí en la plaza hay diferentes locales. Entonces, si nos comentas también esa parte del por qué el nombre de tu consultorio y lo que te preguntaba ahí, si únicamente es el servicio en tu local o también ir a sus hogares. Sí, bueno, el consultorio tiene el nombre CREA, que por sus siglas significa Centro de Rehabilitación y Funcionalidad Física. Centro de Rehabilitación, porque nos encargamos de rehabilitar a las personas que ya no pueden hacer alguna actividad para que vuelvan a hacer sus actividades y de Funcionalidad Física, pues justamente por eso, ¿no? Porque perdemos muchas veces esa función de volver a hacer las actividades que nosotros hacemos y pues a través de la fisioterapia podemos recuperar todas las funciones en su mayoría de los casos que el cuerpo pueda hacer sin que haya molestia y sin que nos volvamos a lesionar, por eso es el nombre. Claro. Atendemos aquí en el consultorio, también tenemos terapia a domicilio y también atendemos en el área de Cholula, hay un consultorio aparte. Ah, muy bien. Entonces, ahí también podemos atender, si hay personas que se encuentran, que les queda más cerca ese lado, pues igual los podríamos atender de ese lado de Cholula. Y los horarios de atención son de 8 de la mañana, la primera sesión, y la última sesión sería a las 8 de la noche igual. Todas son bajo cita previa porque como hay pacientitos, pues para no estar como esperándolos esperar, ¿no? Y la dirección como tal de lo que es aquí en el consultorio o la plaza también. Ajá, el consultorio se encuentra en Plaza Maravillas, cuarto barrio de Otzingo Puebla, a un costadito de Comisión Federal de Electricidad. Se encontraría en el segundo piso, el consultorio. Claro. Y pues aquí nos encontramos de 8, bueno, de 9 de la mañana a 8 de la noche, pero este pues como ya lo había mencionado, ¿no? Siempre es como bajo cita previa porque como a veces voy a domicilio y luego hay pacientes aquí, pues para no serlos espera. Muy bien. Y pues ahorita que en la actualidad pues se maneja mucho el tema de las redes sociales, también cuéntate en las redes sociales para que pues ya sea que vengan directamente aquí a contactarte o a través de un mensajito vía redes. Sí, pueden hacer cita al número 248-127-8139 o también pueden hacer la cita en el perfil de Facebook que me encuentro como Paula Ortega Fisioterapeuta, así me encuentran. Y por ese medio regularmente voy metiendo promociones, regularmente cada mes meto promoción a mediados de mes y ahí es cuando, bueno, ahí es en donde los voy publicitando, ¿no?, a través de Facebook. Claro. Bueno, pues ahí tienen los datos para que ustedes se puedan poner en contacto con Pau y pues no solamente, pues ya lo comentábamos hace unos momentos, al momento de que tengan o sufran alguna lesión, perdón, aquellas personas que practican algún deporte o personas adultas mayores, sino pues también a manera de prevención o para quienes pues practican diferentes deportes, pues tengan ahí un mayor rendimiento, ya lo comentaba, pues es algo relativamente nuevo que también están ofreciendo, entonces es de gran ayuda para pues todos ustedes que nos ven a través de esta serie de videos, en esta ocasión con la fisioterapeuta Pau Ortega, quien en esta ocasión pues nos estuvo compartiendo parte de lo que es su actividad profesional y que se encuentra en el municipio de Huejotzingo. Por nuestra parte, pues esto ha sido todo en esta ocasión, si quieras también pues otorgarnos algunas últimas palabras para la ciudadanía, la población en general, que pues nos ve dentro de lo que es esta zona y como bien comentabas, ¿no?, ya sea que pues tal vez les pueda quedar cerca del área de Cholula o dentro de lo que son algunos de los municipios aquí de esta zona, pues si pudieras comentarnos algo final para cerrar este video. Claro, pues ojalá se den la oportunidad de conocer el servicio de fisioterapia, que relativamente es bueno, pero trae demasiados beneficios, pues para nuestra salud física principalmente y pues cualquier duda o comentario pueden hacerlo, pues nos pueden contactar a través del número telefónico que acabamos de dar o a través de la página de Facebook. Bueno, pues muy bien, ya tienen la información completa para que, pues ya lo decía Pau, se pongan en contacto o puedan realizar alguna consulta o cita previa y pues venir aquí a lo que es CREA, Centro de Rehabilitación y Funcionalidad Física. Por nuestra parte esto es todo, los invitamos también a que sigan cada uno de nuestros siguientes videos a través de Garco Producciones.